Buenas tardes, ¿cómo están familia de la Alcaldía Cuauhtémoc? Me encuentro en la colonia Condesa y quiero decirles que estoy muy muy contenta porque el día de hoy iniciamos con un nuevo programa que va a tener de forma permanente nuestro gobierno, la Feria de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes todos los sábados y domingos en diferentes espacios de nuestra demarcación Aquí podemos ver un área en donde los niños están pintando pero también tenemos un área de este lado donde les estamos enseñando a los niños oratoria vean qué bonito Feria de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para mí es muy importante que los niños suban a hablar que los niños nos digan qué es lo que necesitan y qué es lo que requieren para este gobierno para esta alcaldía, hay que escuchar a los niños ellos siempre dicen la verdad y no solamente eso, también en estos eventos, en estos cursos que vamos a empezar a dar yo quiero que los niños tengan en su mente que hay que pensar en grande a los niños hay que enseñarles a ser emprendedores a que se conviertan en seres productivos y exitosos para este hermoso país también tenemos aquí algunos juegos inflables por seguridad de los niños vamos a enfocar de este lado por favor y bueno, pues vamos a seguir trabajando somos un gobierno comprometido con las familias de la alcaldía cautela primero los niños gracias